está traccionando dante carta al cielo qué difícil hacer de escuchar esto que siento que va a ser fue en una época que lo sacó navidad lo sacó navidad y luego va realmente ya me llegó el tema con el título muy sensible con temas así se ha llorado con tema de dante el de levántate realmente me transmite una banda su voz es un genio pero un genio no te estoy exagerando decir que eugenio eso de lo que transmiten demasiado que realmente ayudan aparte que realmente se siente su arte por cualquier barra o por cualquier tono de voz así lo siento yo puede suscribirse gente que cada vez que antes a mi tema lo puedo reaccionar si ahí están ahí diciéndome antes a un tema reaccionarlo yo estaré y bueno suscribanse me ayudaría bastante dejando likes a mí no se me fue nadie no sé lo que se siente pero el invierno es aún más frío cuando algunos no regresan cuando llega navidad y falta gente en nuestra mesa cuando no sonríes tanto por la ausencia que te pesa cuando miras las estrellas para hacerles mil promesas esto va para ti abuelo porque aquí no se te olvida qué feo eso amigo de como que hay que quieres mucho si te vaya y normalmente siempre son los abuelos no como que mucho cantan a sus abuelos como que también porque mueren ya por viejos pero fue yo realmente nunca tuve tanto apego con mi abuelo pero no sé lo tomo como si se me va un hermano una madre un padre o algo así no sé amigos estaría destrozado de guau agradezco yo no perdí a nadie todavía hace tiempo que aprendí algo muy valioso en esta vida nadie va a morir del todo mientras sientas que te cuidas y que un beso al cielo por tener que vernos desde arriba nada es lo mismo desde que te fuiste la abuela ya no ríe tanto su cara es algo más triste no le gusta celebrar las fiestas ni los cumpleaños no imaginas lo que cuesta convivir con tanto daño y yo aquí sí no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo realmente me sale instrumental como está amigo yendo con las vasas todo como cuando era pequeño con mis cosas mis manías mis proyectos mis sueños de dos grupos geniales y los dos se rompieron fueron dos grandes amigos que me vieron rumbo al cielo te acuerdas ya yo de lo que te prometí te juré que iba a triunfar cuando aún éramos chavales desde el año 2013 no te dejé de escribir y ahora mismo estoy cantando te desde los festivales mamá y papá nunca dejaron de apoyarme me prestaban 20 euros cada mes para grabarme no puede ser amigo no puede ser no no puedo no me gusta llorar en cámara pero esto soy no sé amigo siento que no sé boludo no puedo no puedo confiaban en mis letras en que algún día fuese grande y les juré que iba a lograrlo como que hoy me llaman dante sabes abuelo la ilusión que tengo encima nos quieren en colombia en mexico y en argentina en venezuela uruguay en ecuador perú en chile y costa rica uruguay en para uruguay pana uruguay de banco antes de re banco loco de re banco no sé si estará o sea casualidad ver esta atracción pero luego de banco a muerte paraguay en todo américa latina te lo imaginas abuelo te lo imaginas que al final vivo de esto como te juré aquel día que al final recorro el mundo con las mismas energías que tenía siendo un crío cuando empecé en esta vida no me arrepiento de un segundo que invertido desde que vine a este mundo y miren que me he convertido ahora me paran guau amigo que bello igual eso de que hayas cumplido lo que le ha prometido al abuelo ¿no? no puedo 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 no por la calle yo me siento bendecido por sanar el corazón de todos los que no han podido ahora me paso media vida en carretera con la manta hechada al cuello sin saber lo que me espera con millones de kilómetros junto a mi tropa entera que me arropa como nadie como nadie más está tengo una novia que me quiere que nunca me ha abandonado un dj que es el mejor de españa y está comprobado si es tan personal este tema como que es una carta dirigida al abuelo pero no sé como que al hacerse pública siento que puede ser tan identificado para la gente no yo por ejemplo un amigo que ha perdido el abuelo realmente no está en una balda le ha dedicado ya dos temas que me han hecho llorar no tres temas le ha dedicado me han hecho llorar bastante él hace reacciones podrán recomendar este tema el chompi con y reacciones le podrían recomendar este tema que le ha subido atracciones ahora ese poco empezó igual realmente siento que cuando se le quiere mucho un abuelo es tan tan fuerte amigo como que es un sentimiento de incomparable con muchos dolores un hermano que es mi escudo y que estuvo siempre a mi lado un manager que vale oro y mira donde me ha llevado y yo no sé cuánto me queda disfrutando esto pero lo estoy viviendo a muerte sin poner ningún pretexto no noto el paso del tiempo ni me canso desde luego me siento como un niño que estrena zapatos nuevos pero me cuesta recordar que ya no estás que no me puede hacer esa toma del cielo es increíble realmente en la toma del cielo es como que se identifica bastante no cantas arriba todo puedes abrazar como me abrazan los demás que he crecido a paso lento y no te pude disfrutar como disfruto junto a toda mi familia un año más hoy me apetece hablarte me acordé de ti hace más de siete años de aquello que te escribí por muy lejos que te encuentres yo te tengo siempre aquí feliz navidad abuelo te querremos hasta el fin a mí no me duele mucho a la no tengo palabras para escribir lo que me transmitió este tema me hizo llorar espero que hayan disfrutado que puedan dejarse un like suscribirse recuerda si estás aquí es porque dante nos unió